Se lo presentamos. Yo Periodista. Estas imágenes muestran un vehículo policial por la avenida 16 de Julio. Lo llamativo del caso es que el vehículo no lleva placa. Y una camineta volcó en la carretera a Okinawa. Sucedió al tratar de esquivar un bache en plena ruta. Fernando Sánchez reporta este accidente en la carretera a Pailón. El chofer perdió el control del tráiler cuando circulaba con exceso de velocidad. Y dos vagonetas chocaron en el barrio España. Solo se reportaron daños materiales afortunadamente. Yo Periodista. Y recuerden que usted puede ser parte de nuestro sector Yo Periodista. Donde usted se encuentre puede haber una noticia para ser contada. Envienos imágenes, fotografías o videos. Con todos los detalles de la noticia lo puede hacer a través de nuestro número en WhatsApp 721-500-03. O a través del Facebook o el correo electrónico yo periodista.com.bob. Continuamos con más. Se la revisa.